del BMW E28 que digamos que es la segunda generación de serie 5 anteriormente hubo el E12 y después el E34 el E28 se estuvo fabricando desde el 81, julio del 81 hasta diciembre del 87 aunque bueno en mercados como el americano estuvo en venta también durante el 88 ya solapado con el E34 entonces bueno vamos a ver un poco la historia como está construido por ejemplo aquí podemos ver lo que es el puente trasero la diferencia entre el del 528 que está en el lado izquierdo y el del 518 que sería el más sencillo ya veis que los brazos son completamente distintos el E28 ya introduciría mejoras como el Check Control que nos avisaba de bombillas fundidas, fallos eléctricos y demás también un ordenador de a bordo que era opcional también el cuadro con la inspección de cambio de aceite las cajas de cambio podían ser automáticas o manuales y eran en opción dependiendo el tipo de modelo las automáticas había dos tipos de 3 y de 4 velocidades las manuales eran de 4 y 5 velocidades también dependiendo del modelo y dentro de las de 5 velocidades teníamos dos tipos la Eco que es con la primera para adelante o la deportiva que es con la primera para atrás también conocida como pata de perro el BMW E28 fue de los más punteros que había en su época de hecho tiene el honor de ser la berlina más rápida en gasolina en su época con el M5 de 286 caballos y ser la berlina también más rápida en diésel con el 524 TB y 115 caballos el 518 este estuvo en producción desde el 81 hasta el 84 montado a un motor M10 de 1800 centímetros cúbicos y 90 caballos el 518 y montado a la misma mecánica que la anterior pero con inyección y estuvo en producción del 81 al 87 o sea durante todo el periodo y daba 105 caballos el 520 era el primer 6 cilindros era un motor ya M20 de 2000 centímetros cúbicos y lo hubo en 3 configuraciones del 81 al 82 con 125 caballos del 82 al 85 con 129 y del 85 al 87 también 129 pero catalizado el 525I estuvo también en producción toda la vida útil del coche del 81 al 87 era un M20 2500 con 150 caballos ahora tenemos el 525E que es una cosa un poco rara porque también es un M20 pero no es un 2500 es un 2693 estuvo en producción durante dos periodos del 83 al 85 con 125 caballos y del 85 al 87 con 129 teóricamente era una unidad para gasolina de bajo talaje y con consumos muy comedidos ahora tenemos el 528 que es el primero de los que montan M30 es un 2800 de 184 caballos y estuvo en producción toda la vida útil del coche el 533 también fue una cosa rara solo se fabricó del 83 al 84 era un M30 3300 y daba 181 caballos y solo se fabricó para USA ahora tenemos el 535I o el M535I la diferencia es los acabados el M535I llevaba un acabado deportivo como el de la foto y el 535I era un acabado normal como un 528 los dos daban 218 caballos y era un M30 de 3500 centímetros cúbicos se produjeron del 84 al 87 ahora nos toca el buque insignia que sería el M5 el M5 se produjo del 84 al 88 era un motor M88 también un 3500 pero con 24 válvulas en lugar de 12 y daba 286 caballos para el mercado americano el M5 se fabricó solo del 86 al 88 y era una unidad específica ya que cambiaba la mecánica pasaba a montar un S38 que daba 260 caballos exteriormente el coche era igual que un modelo normal que un 528 un otro modelo raro el 524D también se fabricó solo del 86 al 87 y era un motor M21 diésel sin turbo y sin nada de 86 caballos ahora vamos con el 524TD se fabricó del 83 al 87 montaba un motor también M21 pero este daba 115 caballos gracias al turbo M21 ¡Gracias!